En los pasados días usted nos ha preguntado mucho por teléfono, en redes sociales, lo que sucede con la educación en tiempos de contingencia. Le hemos traído varias entrevistas al respecto de diferentes temas en específico. En esta ocasión va relacionado al tema del cuidado del adulto mayor, en específico la gerontología social. Pero tenemos a Ivonne Guerrero, quien nos va a comentar al respecto. Ella es por parte de CETI, su universidad, y precisamente está aquí para resolver las dudas. Ivonne, ¿qué tal? Maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Maestra, primeramente, muchísimas gracias por su tiempo, para que nos hable un poco acerca de la gerontología social. Sí, mira, la gerontología social tiene como centro de estudio al adulto mayor. Pero no solamente partiendo del individuo, sino de los servicios y las necesidades distintas que la población requiere. Entonces, un gerontólogo social estaría preparado para poder pensar en programas de estudio, pensar en el cuidado particular de la población adulta mayor, pero también en capacitar a aquellas personas que pudieran ser quienes facilitarían los cuidados necesarios para ellos. Algo muy importante, maestra, y la verdad que cuando estábamos planeando toda esta entrevista, el tema de cómo este profesionalismo de los gerontólogos es muy importante, porque en esta contingencia muchos adultos mayores verdaderamente necesitan este cuidado. Prácticamente, este profesional en esta rama de estudio volvió a ser relevante, y si alguna persona no lo conocía, pues ya lo está conociendo por lo que se está viviendo, para que nos hable. Sí, es importante considerar que, bueno, la población está teniendo un incremento de edad. Esperamos que el número de adultos mayores para el año 2050 sea mucho mayor, dos tercios más de lo que está haciendo en este momento. En la actualidad es importante considerar que, por la situación de esta distancia social que se está teniendo a cabo, muchos de ellos no pueden llevar las actividades cotidianas. Y la socialización es básica en la salud mental de todos, pero en los adultos mayores es primordial. Entonces, estaríamos pensando en la relevancia de que en este momento el gerontólogo social esté generando propuestas para que nuestros adultos mayores no se sientan temerosos, no se empiecen a deprimir, no estén preocupados por estos aspectos que quizá para ellos puedan ser factores que les propicien temor o ansiedad. Muy importante, maestra, el tema de qué profesionistas pueden ingresar a la maestría, porque ya del lado de las llamadas que hemos tenido, precisamente jóvenes preguntan al respecto. En realidad, si tu actividad profesional está relacionada con el cuidado y atención de adultos mayores, llamaríamos, por ejemplo, la atención hacia psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas físicos, pero también hay otros profesionales como docentes, maestros, administradores de empresas que se pueden involucrar en generar propuestas de atención al adulto mayor, puesto que no estamos nada más centrados en los aspectos físicos. Somos seres biopsicosociales y deberíamos de pensar en poder atender de manera integral la calidad de vida de un adulto mayor. De modo que yo invitaría a aquellos jóvenes, adultos, que quizá están buscando una, seguirse preparando en la actividad profesional que ya realizan administradores, abogados, que busquen sumar a la actividad que ya realizan, cómo cambiar o modificar la atención que ya brindan del público en general hacia el adulto mayor. Maestra, también muy importante cómo se van a impartir las clases. Sabemos que el tema virtual ahorita, aquí está la entrevista para muestras, el ejemplo, la tenemos totalmente en vivo, pero con sana distancia, para que nos diga el tema de cómo se impartirán las clases. Bueno, CETIS Universidad está trabajando en un modelo denominado, modelo Flex 360, en el cual está diseñado para que conforme la situación lo vaya permitiendo, las clases van a irse dando en tres distintos momentos. Vamos a iniciar con clases a la distancia, clases en tiempo real, es decir, en el horario que se tendría en la clase. En el caso de posgrado de la maestría en Gerontología, las clases son los sábados por las mañanas, pero el alumno estaría en su casa, el maestro estaría trabajando también a la distancia, es decir, una clase síncrona en tiempo real. Y conforme la situación se esté presentando, la situación de la pandemia, iríamos migrando a un modelo en el cual nuestros alumnos puedan irse incorporando poco a poco a las instalaciones y finalmente regresar al modelo presencial que siempre ha manejado CETIS. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo. Este espacio informativo es para resolver dudas. Ya prácticamente nos resolvió todas estas preguntas que se habían presentado desde hace días aquí. Ya sabe que las puertas abiertas aquí en Canal 4 Televisa California y siempre ahí CETIS Universidad de la vanguardia. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahí lo tienen precisamente CETIS Universidad, el tema. Y así usted también nos puede llamar por teléfono el tema de las carreras, el tema de las dudas que pueden resolver estos profesionales de la educación.